Hoy vamos a ver una nueva función de ChatGPT4 que va a cambiar totalmente la forma en la que lo utilizas. Y es que han introducido la función de generar memoria. Si vais a vuestro perfil y pulsáis en configuración y luego vais a personalización, veréis que aquí está la memoria que podéis activar o desactivar. Si la tenéis activada, esto os permitirá que ChatGPT recuerde cosas que le habéis dicho en un chat y las aplique en otro. Esto vamos a verlo con un ejemplo. Le voy a pedir que me genere un texto. Aquí me está generando el texto y lo que yo ahora voy a hacer es decirle que añada a la memoria que cada vez que yo le pido un texto, al final del mismo me diga cuántas palabras tiene. Y se lo diremos directamente. Añade a tu memoria y luego lo que queremos que añada. Esto lo enviamos y veremos cómo aquí pone memoria actualizada. Si pulsamos, veremos que pone lo que le hemos pedido y podremos gestionar las memorias. Para crear memoria siempre tendremos que hacerlo desde el propio chat, pero para borrarla sí que podremos hacerlo desde aquí. Si ahora le pido que me haga otro texto, vemos como ya nos dice las palabras. Pero esto no se queda aquí y es que como os he dicho, si creéis un nuevo chat y le pedís de nuevo lo que queréis, seguirá acordándose de lo que le pedimos y lo volverá a hacer. Por lo que esta herramienta es bastante poderosa, pero también es peligrosa. Ya que si le pedís que actúe, por ejemplo, como un matemático, esto lo añadirá a su memoria y si en un siguiente texto o en un nuevo chat queréis que actúe de repente como periodista, se habrá guardado ya la función de ser matemático, por lo que tendréis que ir a la configuración y en la memoria entrar a su gestión y borrar lo que le pedimos anteriormente. Porque si no se solaparan los recuerdos y esto puede llevar a errores. Así que te recomiendo que si no quieres estar pendiente de esta función, la desactives para no cometer errores. Pero si vas a hacer trabajos muy similares y periódicos, es una ventaja que nos ahorra escribir mucho. Así que espero que te haya servido si no conocías esta nueva función de ChatGPT, suscríbete para no perderte ninguna novedad, dale me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludo.